Desde el centro de noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Edición Central, con Jorge Alfredo Vargas y María Lucía Fernández. Buenas noches, hoy terminó una nueva etapa de los diálogos de paz entre el gobierno y las FARC en Cuba, y las tierras fueron el tema central de las conclusiones. Los ganaderos fueron el blanco de las críticas del gobierno y la guerrilla. Humberto de la Calle, jefe negociador del gobierno, rechazó las críticas del sector ganadero al proceso de paz y las calificó como truculentas. A su vez, las FARC le pidieron al sector ganadero que entregue al menos 20 millones de hectáreas a los campesinos que no tienen tierras. Eso sí, las FARC se negaron nuevamente a hablar de las tierras que, según denuncias, tienen en su poder. Y si usted es un trabajador, probablemente esté muy preocupado por su pensión y se pregunta si algún día la va a recibir. Pues esa es la misma preocupación de un grupo de demandantes que se presentaron a la Corte Constitucional para argumentar que las millonarias pensiones de algunos excongresistas y magistrados no permiten que la plata alcance para todos los colombianos. Pero no todos están de acuerdo con esa teoría. Las asociaciones de pensiones y el Procurador General Alejandro Ordóñez pidieron mantener el régimen especial tal y como está. Este fue el primer día de debate, pero el próximo miércoles la Corte decidirá qué hacer con ellas. Hoy se inició la discusión en la Corte Constitucional sobre las altas pensiones de congresistas y magistrados. Seis extranjeros murieron al naufragar la embarcación en la que viajaban cerca al Golfo de Urabá. Según las autoridades, las víctimas eran inmigrantes ilegales que habían salido desde Turbo, en Antioquia, con destino a Panamá. La alcaldía dijo que otras tres personas están desaparecidas. Los cuerpos de los inmigrantes fueron hallados por pescadores y guardacostas de la Armada. El presidente Juan Manuel Santos anunció hoy una cruzada internacional para frenar la venta ilegal de armas. Santos se reunió con los embajadores que representan a nuestro país en el mundo y aseguró que llegó la hora de poner en marcha un tratado internacional que regule el comercio de armas. El presidente dijo que la venta indiscriminada de armas está facilitando la violencia en muchos países, entre ellos el nuestro. Santos agregó que este fin de semana hará una propuesta sobre este tema en la cumbre de la CELAC, que se realizará en Chile. Vamos a promover y ojalá lo logremos una declaración de los países latinoamericanos y de los países europeos para que el máximo organismo mundial retome con toda seriedad y con todo compromiso la discusión de este tema crucial. El desalojo de 600 personas en Arauca, que según las autoridades invadían lotes privados y de la gobernación, terminó en fuertes disturbios. Estos enfrentamientos que se ven en la pantalla se registraron en el sector conocido como Brichos del Llano, cerca del aeropuerto Santiago Pérez Piroz. Cien policías antimotines intentaron dispersar a los manifestantes que atacaron con piedras, palos y machetes a los uniformados. En los disturbios, tres personas resultaron heridas y cuatro más fueron detenidas. Y si usted tiene una empresa, pagará menos impuestos y contrata mujeres maltratadas. Pues el gobierno anunció que a partir de hoy, las compañías que empleen a mujeres que hayan sido víctimas de violencia sexual, maltrato físico o hayan sufrido un detrimento patrimonial, recibirán beneficios tributarios. Para estas firmas habrá reducción en el pago de retención en la fuente por los salarios y prestaciones sociales pagados a sus empleados. El director del avión, Juan Ricardo Ortega, dijo que ya se están implementando todos los mecanismos para evitar que se presente evasión de impuestos a través de esta firma. ¿Se acuerdan de alias Fritanga? Pues hoy la Corte Suprema de Justicia le dio el visto bueno a su extradición. Esta tarde, la sala penal de la Corte dijo sí a su traslado a Estados Unidos para que sea juzgado por el delito de narcotráfico. ¿Usted se acuerda? Fritanga, cuyo nombre real es Camilo Torres, fue detenido durante la fiesta de su matrimonio en una isla cerca de Cartagena. Ahora queda en manos del presidente Santos darle la aprobación final para su traslado a Estados Unidos. El exfiscal antimafia y exjefe de la unidad de lavados de activos está desde hoy en la cárcel. Camilo Bula fue enviado a prisión por una juez de Bogotá. El exfuncionario es investigado por el escándalo de la Dirección Nacional de Estupefacientes, donde se descubrieron irregularidades en la liquidación de la entidad y el manejo en los bienes incautados al narcotráfico. La juez consideró en su decisión que debe permanecer preventivamente en la cárcel mientras se desarrolla el proceso en su contra. Este es un resumen de las noticias más importantes del día. En instantes regresamos con más de las noticias de Colombia y del mundo en Noticias Caracol. La noticia del día es el proceso de paz en Colombia. Hoy terminó una nueva ronda de negociaciones, pero los acuerdos no saltan a la vista. La guerrilla volvió a proponer un tema que para el gobierno es simplemente imposible, el cese del pueblo. Efectivamente, el gobierno ha hablado bien claro de su decisión de continuar la guerra. Nosotros hemos ratificado ante esas palabras nuestra decisión también de continuar por un cese al fuego bilateral. Nuevamente, el jefe negociador del gobierno, Humberto de la Calle, les dijo no a las FARC. Le reiteró que solo habrá un cese del fuego si se llega a un acuerdo de paz. Las acciones de la fuerza pública para defender a los colombianos en su integridad y patrimonio se mantienen y solo habrá cese al fuego cuando se hayan alcanzado los acuerdos definitivos. Las conversaciones entre la FARC y la guerrilla entrarán en receso desde hoy y volverán a reiniciarse el primero de febrero. Estos son otros titulares del día en Noticias Caracol, edición central. Las tierras de las FARC, alias Iván Márquez, se negó nuevamente a hablar de las tierras que la guerrilla tendría en su poder. Noticias Caracol investigó y según las estadísticas del gobierno, la guerrilla tiene por lo menos 700 mil hectáreas. Espere, informe especial. Pensiones millonarias, las altas mesadas que reciben congresistas y magistrados fueron hoy el tema principal en la Corte Constitucional. Los demandantes piden que se acaben esos privilegios, pero también hay voces que se oponen. En vivo les contaremos qué pasó. Día de accidentes, tres muertos dejó el choque de dos camiones en Bolívar. Dos integrantes de una misma familia perecieron en una vía del Cesar. Y una mujer falleció cuando perdió el control de su moto por culpa de este hueco en Bogotá. Conmoción en Argentina. Esta mujer se enamoró del asesino de su hermana gemela. A tal punto llegó su amor que planea casarse con él. En instantes, los detalles. Revuelo Mundial, este periodista italiano, es quien está detrás de la falsa foto del presidente Hugo Chávez en una sala de cirugía. El país de España, diario que publicó primero la polémica imagen, pidió disculpas por el error. Venezuela, anuncia demandas. A Germán Vargas Lleras le cambió el genio. Y al presidente Santos le cambió el tono. Ya les cuento por favor. Y en deportes, chupando dedos, le dedicó piquete este golazo a su hijo Milán. Barcelona goleó al Málaga y pasó a la semifinal de la Copa del Rey. Madona tuvo en Medellín la mejor plaza de su gira MD&A 2012. La capital de la montaña fue número uno en recaudación y en asistencia de público. Los detalles se los cuento en Show Caracol. Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Edición Central con María Lucía Fernández y Jorge Alfredo Vargas. Hoy terminó en Cuba el tercer ciclo de conversaciones entre los equipos negociadores del gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC. En escenarios separados y en horas distintas, el jefe de la delegación del gobierno y los voceros de las FARC hablaron de la tierra y de la posición del gremio ganadero contra el proceso y contra las reformas en el tema agrario. El informe de nuestro envío especial, Diego Fajardo. Con un duro pronunciamiento del jefe negociador del gobierno contra el presidente de los ganaderos en Colombia y una petición de la guerrilla a ese gremio, concluyó aquí, en La Habana, Cuba, el tercer ciclo de conversaciones de paz. Sin mencionarlo, el jefe negociador del gobierno, Humberto de la Calle Lombana, arremetió contra el presidente del gremio de los ganaderos en Colombia, José Félix Laforí. Una cosa es la crítica a la política de paz que el gobierno respeta y que hace parte del ejercicio democrático. Pero otra muy distinta es tomar algunas de las propuestas más radicales y dar por sentado que ellas comprometen a la delegación del gobierno para crear alarma entre los ciudadanos. Recientemente, Laforí, quien se declaró escéptico de los diálogos, dijo que los ganaderos se sentían amenazados, pues en el foro de tierras al que él no asistió, se habría propuesto meterse con la propiedad privada y expropiar, y que se dijo allí que nadie podría tener más de 100 hectáreas. Por eso buscaremos todos los canales para escuchar las preocupaciones de los ganaderos, pero ellas deben expresarse sin desfigurar las posiciones del gobierno en la mesa de diálogo. El turno fue luego para la guerrilla de las FARC, que coincidencialmente también arremetió contra los ganaderos del país y les pidió reducir sus extensiones de tierra. 20 millones de hectáreas para distribuirlas entre los campesinos sin tierra, para entregarlas a las comunidades organizadas. En su intervención de hoy, las FARC reiteraron que es sólo a través de una asamblea nacional constituyente como se puede refrendar eventuales acuerdos de paz, pues dicen que no quieren trampas ni engaños. Tanto gobierno como guerrilla encontraron coincidencias en la necesidad de reformar el campo, y son conscientes de darle más ritmo al proceso. El próximo 31 de enero se volverán a encontrar para un nuevo ciclo de conversaciones. Desde La Habana, Cuba, Diego Fajardo, Noticias Caracol. El negociador de las FARC, alias Iván Márquez, se negó por segundo día consecutivo a hablar de las tierras que, según el gobierno, le han quitado a los campesinos. Diego Fajardo insistió hoy en una respuesta porque, según agencias gubernamentales, la guerrilla se ha apoderado de más de 700 mil hectáreas. El miércoles, luego de que las FARC plantearan la creación de un fondo de tierras al final del proceso de paz, nuestro enviado especial Diego Fajardo le preguntó alias Iván Márquez si a ese fondo de tierras se le entregarían las que están en poder de las FARC. Esta fue su respuesta. ¿Cuáles tierras? ¿Cuáles tierras? Esos son cuentos de la manipulación mediática de ciertos medios de Colombia. Hoy, aunque Noticias Caracol fue excluido de las preguntas durante la rueda de prensa de las FARC, el periodista insistió. Pero no me respondiste, Iván, no me respondiste la pregunta. ¿Qué quiere usted? Iván, la unidad de restitución de tierras creada por la ley de tierras está recibiendo las denuncias de campesinos que han sido despojados por paramilitares, por fuerzas de derecha y por fuerzas de izquierda. Sí, mi hermano, esa es la oficina de restitución de los victimarios. Ah, pero ahí están acudiendo las víctimas y van a decir que han sido despojados de las tierras. Esa es la oficina de restitución de los victimarios para engañar, para manipular. Eso es lo que trato de decirles desde ayer, pero no se moleste, mi hermano. Tenga usted todo mi abrazo y mi afecto. Hasta luego. En abril pasado, la unidad de restitución de tierras le dijo a Fajardo que tenía 24.800 solicitudes que reclamaban 1.800.000 hectáreas. Una tercera parte, es decir, 8.661 quejas, acusaban a la guerrilla del despojo. Hay otros actores guerrilleros, pero el grueso son las FARC. Eso es lo que le dicen a uno de las víctimas. Según la policía, el computador de alias El Mono Jojoy habla de 48.000 hectáreas en su zona. Los datos oficiales señalan que las tierras de las FARC están en el Tolima, Meta, Nariño, Putumayo, Caquetá, Cauca y Norte de Santander, y suman 715.000 hectáreas. Hoy se discutió en la Corte Constitucional el régimen especial de pensiones que cobija a congresistas y magistrados de las altas cortes, que fue demandado por considerarlo excesivo. Vamos en vivo con Rocío Franco a la Corte Constitucional. ¿Quiénes estuvieron a favor y en contra de esas pensiones? Rocío, buenas noches. Malú, muy buenas noches. Pues la situación aquí en la Corte Constitucional fue muy álgida. Pues a favor de mantener las pensiones de tal y como están y que se revisen, está el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, como también varias asociaciones de pensionados, tanto de la Corte como del Congreso de la República. En contra, obviamente, el demandante de la norma, pero también varias centrales obreras. El gobierno tomó una posición muy frentera frente a la Corte Constitucional. Mientras tanto, la Contralora pide a la Corte revisar la forma y cuál es el contenido y cómo se están concediendo estas pensiones en el país. Veamos cómo se desarrolló esta audiencia. Para los demandantes, estas pensiones son excesivas. Lo que pasa es que a ese salario se le ponen otras arandelas como bonificaciones, como gastos de representación, en algunos casos que han denunciado a la opinión pública, viáticos, pasajes, etcétera, con lo cual incrementan muy por encima del 75% del salario del último año el monto de la mesada pensional. Pero los representantes de los pensionados manifestaron que habría un abuso de poder si se tumban esas pensiones. Si se altera la voluntad del legislador constituyente por el juez constitucional, significaría esta la liquidación de funciones o un abuso de poder. Para el Procurador General, el régimen pensional de los congresistas es legítimo. Qué grave para los derechos adquiridos que se abriera esa compuerta. Hoy es para los derechos pensionales, mañana puede ser para cualquier otro derecho. La Contralora, por su parte, dice que la Corte debe aclarar las condiciones en las que se deben tener las pensiones. Lo que se le pide a la Corte es que cuando vaya a decidir el tema, tenga en cuenta varios aspectos que no tienen que ver solo con los topes, sino con el ingreso base de la liquidación, si se toman en cuenta viáticos o no como factor de salario. El gobierno, representado por el ministro de Trabajo, también se pronunció. Mientras más alta la pensión, proporcionalmente más alto es el subsidio del Estado. Los cinco magistrados encargados del caso se reunirán el próximo miércoles para tomar una determinación. Los magistrados de la Corte Constitucional entran entonces en deliberación y tendrán plazo hasta el próximo 8 de febrero. Desde el centro de Bogotá, Rocío Franco, Noticias Caracol. Gracias, Rocío. Seis extranjeros murieron y tres más están desaparecidos en el Golfo de Urabá. Luego naufragaron una embarcación en la que viajaban ilegalmente hacia Panamá. Según las autoridades, el fuerte oleaje habría provocado la tragedia. Flotando en aguas del Golfo de Urabá, entre Turbo Antioquia y Acandí, Chocó, guardacostas de la Armada hallaron los cuerpos sin vida de seis personas. El alcalde de Turbo, William Palacio, informó que las víctimas son inmigrantes ilegales que naufragaron. Al parecer iban 16 personas, todos extranjeros, en forma ilegal, buscando llegar a la frontera con Panamá. Y pues por el verano, las maretas que son tan fuertes, en esta época del año, esa panga naufragó. Tres personas aún están desaparecidas. Las autoridades desconocen la identidad y nacionalidad. Estas personas llegan hacia las costas de Urabá. Según el comandante de guardacostas del Caribe, Capitán Hernando Matos, por la zona de Urabá, circulan ilegalmente ciudadanos de todo el mundo. Personas de Cuba, Bengalí, India, Pakistán, Nepal y de Bangladesh. Entre esas habían 12 personas de Bangladesh que fueron encontradas. El Golfo, por su cercanía con Panamá, se ha convertido en una ruta de inmigrantes, tratando de llegar clandestinamente a Estados Unidos. Les queda muy fácil de hacer llegar a la gente hasta Urabá. Y de Urabá toman embarcaciones y se dirigen hacia los Estados Unidos por Centroamérica. En el 2012, fueron detenidos en esta región del país 52 inmigrantes ilegales. Las autoridades intensifican la búsqueda de los tres cuerpos que faltan por rescatar. En Turbo, Antioquia, Luis Guillermo Sánchez, Noticias Caracol. Varios accidentes de tránsito se registraron en todo el país. El más grave ocurrió en las carreteras de Bolívar, en donde tres personas murieron, mientras que en Bogotá, un hueco ocasionó otro fatal accidente. Dos personas, entre las que se encuentra un menor de 16 años, murieron calcinados al explotar el tanque de combustible del vehículo en el que viajaban por la vía Ocaña-Aguachica. Estrelló y de una vez explotó. El exceso de velocidad por parte de este conductor y una falla mecánica. Otras tres personas fallecieron al quedar atrapadas en las llamas en la vía que de carreto conduce a Barranquilla. Nosotros íbamos a auxilio, pidiendo auxilio y nada, no se pudo hacer nada. La racha de accidentes también llegó al Valle del Cauca. Un bus que viajaba entre la vía Cali-Buenaventura. Se volcó y dejó un saldo de ocho personas lesionadas. Según la versión del conductor, un vehículo particular invadió su carril en la curva. El carril me metió. La cartera estaba mojada y él se le elizó y me metió. En Bogotá, una mujer perdió el control de su moto luego de caer en un hueco. A pocos metros, la mujer fue atropellada por un bus de servicio público. Ese hueco ha venido causando muchos accidentes. Pasan los buses y sin darse cuenta, pues vienen a toda velocidad. Cogen el hueco, que es grande, y hace tiempo está ahí y han habido muchos accidentes. Y la autopista sur de Bogotá estuvo bloqueada por otro accidente. Un vehículo particular quedó totalmente destruido al quedar atrapado en medio de una tractomula y un camión. En la misma vía, una tractomula se volcó cuando intentaba esquivar una alcantarilla. Con un crudo relato de la situación que está afrontando por no pagar una extorsión, una comerciante de Cartagena huyó hoy de la ciudad con su familia. La mujer dijo que quien no tenga dinero para pagar a los delincuentes, paga con su vida. Atemorizada y con sus sueños destrozados, partió de Cartagena esta comerciante, víctima de extorsión, a quien en las últimas horas, delincuentes le hicieron un atentado criminal en su tienda del barrio El Pozón para obligarla a pagar vacunas. Aquí el que pagan y muchos comerciantes saben que es así, está condenado a morir. El patrimonio de 12 años de trabajo se vino a pique por cuenta de las extorsiones. ¿Qué le decían? Que más bien pagáramos o estaba en peligro la vida de mi hijo, la de mi esposa y la mía. ¿Cuánto le exigían? 20 millones de pesos. La policía metropolitana de Cartagena reiteró las garantías para las víctimas de extorsión en la ciudad y que se atrevan a denunciar. Es una estrategia institucional de la dirección de antisecuestro que se denomina Yo no pago, yo denuncio. Y valga decir que en Cartagena ha sido muy bien acogida. Diariamente se reciben 30 denuncias por extorsión en diversos sectores de Cartagena. La policía capturó a dos personas indicadas de extorsionar, secuestrar y asesinar a comerciantes y tenderos en Chocó, Antioquia y Bolívar. En el primer operativo, los agentes del GAULA grabaron a un presunto integrante de los rastrojos cuando extorsionaba a un tendero en Cartagena. Y luego de recibir el dinero, es capturado por agentes. El GAULA reportó un segundo operativo en Antioquia, en donde fue detenido alias El Ratón, quien utilizaba documentos falsos de la Cruz Roja y una ambulancia para cometer sus extorsiones y asesinatos. Cinco personas heridas dejó la explosión de un artefacto en Medellín. El hecho ocurrió en el occidente de la ciudad y frente a una vivienda que sufrió cuantiosos daños materiales. Según la versión de las autoridades, se trató de un artefacto artesanal que fue activado por desconocidos debido a una guerra entre bandas delincuenciales. Entre los heridos hay cuatro menores, entre los 13 y los 17 años de edad. Al ser preguntado por este hecho y las extorsiones denunciadas por los taxistas, el alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria, reaccionó molesto. Pareciera que usted no ha escuchado las palabras de la señora Hillary Clinton, porque en todas las entrevistas que me hace es atacando el avance que Medellín ha hecho en seguridad. Lo reconoce el mundo entero, lo reconoce la secretaria de Estado de los Estados Unidos, las cifras lo demuestran. El año anterior tuvimos una disminución de 24.3% en los homicidios en Medellín. Ninguna ciudad de Colombia puede mostrar eso. Estamos avanzando y seguiremos avanzando. No cesa la inseguridad en Barranquilla. Un comerciante de carnes fue asesinado durante un atraco. Las autoridades dicen que delincuentes motorizados siguieron a la víctima desde un banco donde había sacado una gruesa suma de dinero y lo abandonaron en las afueras de una ferretería para atracarlo. Testigos aseguran la víctima intentó oponerse y los atracadores le dispararon causándole la muerte. El asesinato quedó grabado en una cámara de seguridad cuyas imágenes analiza la policía para dar con los responsables. 7.51. Esta madrugada se presentaron desórdenes en el sur de Bogotá debido a las protestas de algunos empleados de aguas de Bogotá que denunciaban que no les habían pagado desde diciembre. Cerca al botadero de Doña Juana está Juan Jacobo Castellanos. Juan, ¿les pagaron o no les pagaron a estos empleados del distrito? Hola, Jorge Alfredo. Muy buenas noches. En esa carpa que ustedes ven al fondo, en esa carpa blanca, le están pagando a los empleados de aguas de Bogotá. 300 empleados a los que les estaban adeudando algunos bonos y algunas quincenas. 150 millones de pesos en efectivo fueron traídos a este parqueadero ubicado en inmediaciones del botadero de Doña Juana para cancelar los salarios a algunos operarios de aguas de Bogotá. Hasta el momento me cancelaron una quincena, la quincena del primero al 15 de este mes. Me falta la quincena del 18 al 31 de diciembre. A otros empleados sí les cancelaron la totalidad del dinero que les adeudaban. De un mes, me dieron todo con el bono. Sin embargo, otros empleados a quienes les debían consignar directamente en el banco afirmaron que todavía están en blanco. Sí, acabé de verificar y no han consignado nada. Entonces, vamos a dialogar aquí a ver qué fue lo que pasó y a ver con qué más cositas o sorpresas nos van a salir. Aguas de Bogotá informó que los pagos en efectivo que se han hecho corresponden a trabajadores que tenían problemas por la bancarización y bonos correspondientes al mes de enero. Nos confirma Aguas de Bogotá que el pago aquí en cercanías al botadero de Doña Juana que están haciendo en efectivo no superará más allá de las nueve y media de la noche. Es decir, que prácticamente la gente que le están pagando en efectivo se llevará hoy el dinero para su casa. En el sur de la capital colombiana, Juan Jacobo Castellanos, Noticias Caracol. Juan, buenas noches y gracias. Y un conductor de Cali ganó una batalla jurídica a una empresa de taxis que lo había declarado persona no grata. A través de una tutela, el joven logró que la Corte Constitucional le restableciera su buen nombre y honra. La tutela se originó cuando Juan Carlos Martínez ingresó como taxista a reemplazar a su padre a la Asociación de Taxistas del Aeropuerto Alfonso Donilla Aragón a Sotava. Mi papá ya está avanzada de edad, está muy mal de salud y yo quiero reemplazar para seguir sosteniendo el núcleo de mis padres. Martínez fue rechazado por los otros conductores al punto de declararlo persona no grata. Ricaurte Astudillo, presidente de la Asociación de Taxistas, explicó que en ese entonces Martínez tuvo inconvenientes con las directivas y compañeros de trabajo. La conducta que presentó en aquel tiempo no fue apropiada para estar acá. Esta situación llevó al conductor a iniciar una batalla jurídica que llegó hasta la Corte Constitucional, la cual falló a su favor. Amparar los derechos del señor Juan Carlos Martínez al buen nombre y a la honra y, en consecuencia, dejar sin efectos la declaratoria de persona no grata realizada por A Sotava. El gremio de taxistas dijo que acataba la decisión. Aún no estamos notificados del fallo de la Corte Constitucional, pero esperamos y estamos dispuestos a acatar las órdenes de la justicia. El demandante celebró el fallo y anunció otra demanda contra sus excompañeros de trabajo. Para que dicha asociación se retrate y, aun así, pague por mis daños materiales morales que hicieron de que esa persona no grata y ese pronunciamiento afectara mi vida. La Corte, además, pide a la asociación de taxistas abstenerse en el futuro de imponer este tipo de sanciones. Y escuchen esto. En Cali, un hombre se desmayó en la terminal de transportes de esa ciudad porque, según su abogado, no pudo ingresar a un baño público por no tener con qué pagar. Las directivas de la terminal anunciaron una investigación sobre este insólito caso. El abogado Jaime Sierra denunció que un campesino de la parte alta de Jamundí, de 50 años, y con un problema renal, fue ingresar al baño de la terminal de transportes de Cali y, por no tener mil pesos para pagar el servicio, no lo dejaron ingresar. Eso afecta la dignidad de la persona. Si la persona no tiene los mil pesos, tampoco puede salir a la calle y hacerlo porque eso constituye una contravención policial. Aseguró que el hombre, junto con su hijo de 12 años, fue auxiliado por otras personas. El señor se desmadejó, tuvieron que llevarlo a un centro clínico. Afortunadamente, el tema fue superado, pero es un tema que conmueve. Sin embargo, vía telefónica, el director jurídico del edificio de la terminal de transportes de Cali, Ernesto Arango, señaló que hasta el momento no se tiene reporte de lo sucedido. Por eso, el caso está en investigación. Estamos en las indagaciones y tan pronto tengamos un reporte de lo que efectivamente sucedió, se los hacemos llegar a ustedes con el mayor gusto. El abogado anunció que instaurará en los próximos días una acción de tutela para obligar a las directivas de la terminal a prestar el servicio de manera gratuita. Un caleño que se gana la vida como vendedor ambulante se ha convertido en embajador del Valle en Arauca. Bailando salsa todos los días, él convierte su trabajo en una fuerte y una fuente de diversión y alegría. Está la gente que le pone el alma y hace la diferencia en Caracol y va en Colombia más cerca. Hasta las remotas llanuras de Arauca, donde el territorio nacional se topa con Venezuela, llegó el caleño Germán Gómez en busca de suerte. Germán vende cholados y con ellos un poco de alegría de sus raíces. Este caleño inculca a los araucanos el baile de la salsa, la cultura ciudadana y el cuidado de los animales. Con su muñeca de trapo, el hombre baila todos los días. Y a los niños les encanta, les encanta disfrutar ese folclor vallecaucano. Cuando llega al parque central y hace sonar la bocina de su triciclo, decenas de palomas salen a recibirlo. Uno trae su comidita para darles y de paso decirle a la gente que cuidemos la naturaleza. Tanto locales como turistas llegan a comer cholado, atraídos por su espectáculo. Él le pone dinámica a su trabajo, le pone show. El caleño y su familia quieren viajar para llevar su alegría a muchos lugares de Colombia. Mientras tanto, siguen convirtiendo en días de fiesta y sol los que bien pudieran ser grises días de trabajo. Aquí va el código. Al ministro de vivienda Germán Vargas Lleras se le conoce por tener un genio recio y templado. Pero por estos días que está a punto de entregar sus primeras viviendas gratis, no hay duda que el genio le ha cambiado. Miren cómo reaccionó a una pregunta que en otro momento lo podría haber sacado de casillas. Por último, el señor presidente de la república le ha preguntado si usted va a seguir adelante con las casas o se va a poner a recoger fotos. Y el presidente Juan Manuel Santos habló durante un acto de entrega de viviendas en el Pozón en Cartagena en un tono que no le conocíamos. Escúchenlo bien. Aquí algunos de los críticos del gobierno dicen, es que allá está siendo el presidente política porque está entregando casas. ¿A quién estaría imitando? El Partido Liberal busca candidato para recuperar la gobernación de Santander que estuvo hasta hace poco en manos de Horacio Serpa. Suenan dos delfines. Primer opcionado, Horacio José Serpa, concejal de Bogotá, hijo de Horacio. Segundo opcionado, Juan Manuel Galán, senador, hijo de Luis Carlos Galán. ¿Recuerdan esta canción? Pues resulta que ahora hay una nueva versión en español. Imagina Venezuela viviendo siempre en paz. Es del músico venezolano Paul Gilman quien hizo una nueva interpretación que tituló Imagina Venezuela. Por supuesto, los chavistas no perdieron oportunidad y ahora quieren convertirlo en el himno para su causa. Y el periodista Julio Sánchez Cristo ganó el Premio Internacional de Periodismo Rey de España. El galardón lo obtuvo en la categoría de radio por la entrevista exclusiva que le hizo a Daniel Londoño, la mujer del escándalo de la escolta de Barack Obama en Cartagena. La entrevista fue divulgada en vivo en Noticias Caracol. Es el segundo premio Rey de España que se lleva. El primero lo obtuvo en 1997. Y se está cargando el último código. El exalcalde de Miami, Carlos Álvarez, reapareció después de dos años de ausencia. Así era. Y miren cómo reapareció. El exmandatario de 60 años fue visto en un concurso de físico-culturismo con protuberantes músculos y con un bronceado de pies a cabeza. Tanto así que se llevó el primer puesto. Y el recomendado de código Los Peces no Cierran los Ojos de Henry de Luca, uno de los autores invitados al AI Festival en Cartagena, Edita Seix Barral. Hasta aquí el código Caracol.